Música En primer lugar en producción de peces de ornato Ayala produce el 70% de peces a nivel nacional Siendo esta comunidad chinameca la zona más productiva del municipio y del país Produciendo más de 50 millones de organismos Más de 200 unidades de producción hay en este municipio Y chinameca, nada más chinameca lo que es el poblado Cuenta con más de 130 unidades de producción Dando empleo a más de 500 habitantes Esto quiere decir, amigos que hoy nos acompañan Que en el marco de un año más de este 97 aniversario luctuoso De la muerte de Emiliano Zapata Su servidor Antonio Domínguez Aparte de ser presidente municipal También de corazón se desista Les da la más cordial de la bienvenida Música 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 Música